En esta fiesta los ciegos verán, en esta fiesta los sordos morirán, en esta fiesta los mundos cantarán, en esta fiesta los ojos danizarán. ¡Cantaremos el amor de Dios! 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 ¡Gloria! ¡Manifiesta tu gloria! ¡Manifiesta tu poderío! ¡Paz, amable Espíritu Santo! ¡Muérgate, muérgate, muérgate en aquella vida! ¡Paz! ¡ ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ina pá Syoffertá, la pía, las dos! y una ministra, la riva, aquí, las dos. Ahora, Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora. ¡Otra base, Espíritu Santo! ¡Te damos tu lugar, Espíritu Santo! ¡Paz! ¡Paz! ¡Ahí, ahí está! ¡Que el mar en vos, el mar en el cielo! ¡Que el mar en vos, el mar en el cielo! ¡Santo! ¡Paz! ¡Que el mar en vos, el amor de Dios! ¡Paz! ¡Que el mar en vos, el mar en el cielo! ¡La unción que haz de mí, la unción que haz de ti! ¡Nadie, pero nadie podrá pagar la iglesia cuando decimos amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Que se siga moviando! ¡Su presencia en tu vida, gracia! ¡Paz! ¡Paz! ¡Ahí está llenando tu cántaro! ¡Ahí se llena, se deposita! ¡Aceita del cielo! ¡Enciende tu lámpara! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz en tu vida, en tu vida! ¡Enciende tu lámpara! ¡Que se está moviándose! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aceita del cielo! ¡Esta desatándose! ¡Se hace de tu vida! ¡Aquí se va un lleno del Espíritu Santo! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Ese amor que siento en mí, nadie puede apagar! ¡Este amor que siento en mí, nadie puede apagar! ¡Este amor que arroba en mí, nadie puede resistir! ¡Este amor que arroba en mí, nadie puede resistir! ¡Este amor querido, ni el miembro, vuelve a apagarlo! ¡Y las aguas vuelven a apagar el amor de Dios! Ahora mismo Señor, obra en mi vida ¡Digo, digo, digo! Ahora mismo Señor, obra en mi ser ¡Vamos, digo! Ahora mismo Señor, obra en mi vida Ahora mismo Señor, ahora en mi ser Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video